La bolsa tiene distintos puntos a nivel nacional y generamos unos rankings que evalúan un poco como la gestión de los puntos y que tanto han hecho. La universidad está ocupando tercer lugar en este momento en ese ranking y nos sentimos súper orgullosos porque esto es un trabajo de apenas este año. Realmente somos muy recientes como punto en la zona, así que la universidad y toda la gente que nos colabora ha hecho un trabajo maravilloso. ¿Y básicamente por qué escala esa posición la Universidad de Córdoba? ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la bolsa para ubicarla allí? Varias cosas. Primero, como el alcance, o sea, los temas que hace la universidad en trabajar con la comunidad estudiantil, trabajar con la comunidad de la ciudad. Medimos actividades, gente que visita el punto. También vemos que hacen en la línea académica una de las cosas por las cuales tenemos estas relaciones para fortalecer los programas de la universidad, para que se hagan en convenio con la bolsa, para que los profesores de la bolsa vengan hasta Montería y hagan estos programas. Su participación también en Bolsa Millonaria, que es el concurso que ahora estamos corriendo. Y, en general, cualquier actividad de divulgación en pro de la educación financiera y bursátil en esta zona. También se están ofreciendo cursos, diplomados, capacitaciones en este punto. Cuéntanos acerca de ello. Sí, y creo que es como la parte más importante porque la idea de que estemos acá es que la universidad pueda ofrecer distintos programas que tengan que ver con los temas de financiación y mercado de capitales. Hemos hecho ya varios diplomados muy exitosos. La universidad ha logrado una convocatoria muy chévere y creo que lo hemos complementado nosotros muy bien, trayendo a los profesionales nuestros a que vengan a enseñar y que la gente tenga un nivel de satisfacción altísimo. ¿Por qué hay que venir al punto de la bolsa de la Universidad de Córdoba para la gente que nos ve en el departamento y nos escucha también? Bueno, lo primero es para que aprendan un poco de algo que seguramente no saben. La gente cuando piensa en bolsa o en acciones dicen, no, eso es para los ricos o hay que tener mucha plata o hay que tener mucho conocimiento. Y este punto está para enseñarles todo lo que necesiten saber, no es necesario hacer un pregrado, un posgrado. O sea, el punto está dedicado a enseñarles a las personas de a pie cómo pueden rentar su dinero a través de la bolsa y que se den cuenta que no es un tema ni de ricos ni de conocimiento. Así que, pues, invitadísimos todos. Es un espacio abierto. Cualquiera puede venir de cualquier municipio cercano, de cualquier universidad, colegio, mejor dicho. Aquí están las personas de la universidad y la gente de la bolsa lista para atender cualquier información que necesiten. Y le hemos hecho mucho seguimiento al concurso Bolsa Millonaria. Se encuentra en su etapa semifinal. Cuéntanos alrededor de esto, dónde se va a realizar y, bueno, cómo va ese concurso. Bueno, el concurso también nos tienen muy contentos. Este es un concurso en donde puede participar cualquier colombiano. Tenemos tres categorías, universidades, colegios y persona natural. Y hemos dividido al país en zonas. Montería pertenece a la zona Caribe. Y tengo que decir orgullosamente también que la participación más alta de la zona Caribe en este momento está en la ciudad de Córdoba, en general para las tres categorías. En noviembre correremos la semifinal y seguramente que tendremos a alguien de esta zona dentro de los mejores. Premiamos a los cinco mejores en los rankings para colegios, para estudiantes universitarios y para el público en general. En noviembre estaremos nuevamente por acá viendo quiénes son los ganadores, porque la semifinal la haremos en la ciudad de Cincelejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!